Mi plan no funcionó Pensándolo bien Es mejor que no haya funcionado ¿Qué hubiera pasado si mi Nelicita se entera de que le dije La amo a doña Francesca? ¿Qué hubiera pasado? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay Nelicita! ¡Abre tus ojitos! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tienes Nelicita? Don Juan, ¿tienes que acüentan? ¿Qué le ha pasado a la doña Nelly? No, Lucy Recién la encontré tiradita aquí en el suelo Es como si estuviera... ¡Ay! Doña Nelly Despierte, doña Nelly Necesita primeros auxilios No estará esperando que yo le dé respiración boca a boca, ¿no? ¡Es que yo no sé! Pero en el Instituto Superior Tecnológico Ojo, Elícitas Victoria Alcambu y Jeroa de Cárdenas Carrillo No me enseñaron primeros auxilios ¡Voy a buscar ayuda! Nelicita El Félix ya viene ¡Ay! ¡Ay! ¡Mujer! ¡Mujer! Nelicita, por favor A ver ¡Ay! 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 ¡Ay, señor de Quinoa Paz! ¡Gracias por devolverme lo que yo más quiero en la vida! ¡Ay, Gilberto! ¡Ay, Nelicita! ¡Ay, Gilberto! ¡Sí, dime, dime! ¡Palomita, dulce, flor! ¡Ven! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ay! ¡Eres un infeliz, Gilberto! ¡Eres un infeliz! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nelicita! ¡Tranquilízate! ¡Si no te da otra vez! ¡No me toques! ¡Papá! ¡Es un perro de dos! ¡Pepe! ¿Qué pasa? ¡Tu mamá! ¿Qué pasa con mi viejita? ¿Ya estiró la pata? ¡Qué hija! ¡Qué temprinque! ¡Por favor! ¡No me toques! ¡Ay! ¡Por favor! ¡No me toques! ¡Viva, vieja! ¡Ya pero sin vergüenza! ¡No! ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué? ¿Mi vieja? ¿Qué? La próxima vez que quieras hacerte graciosito piensa bien las cosas Sí, porque si te metes con mi hermano te metes conmigo y ni tu capoeira te va a salvar, ¿ya? No, muchachos ¡Vamos, graciosito Irene! ¡Imbécil! ¿Que mi capoeira no me va a salvar? Es que no han visto los mejores movimientos ¡Qué!